Bueno, sean bienvenidos a la IA del Deporte del Fitness. Mi nombre es Jorge González, también conocido como Jorge, hace CrossFit. Y hoy estoy grabando un episodio extra en el que quiero conversar un poco de lo que es el principio de los cuartos de final y la tabla clasificatoria uruguaya. Ya con el cierre del 21.3 y el 21.4 la tabla tomó forma y tenemos la definitiva de lo que son el Top 10 del Uruguay según el Open y quiénes son los atletas que deberían estar pasando a nivel continental a la siguiente fase. En el Top 10 de mujeres tenemos una vez más a Vico Frascola, a quien estuvimos presente en el podcast, en el episodio número 6. En el puesto número 2 está Monse Betancourt, mi amiga Monse, la que se prepara para representar a Uruguay en el grid. Siempre le digo lo mismo. Marcia Visab, histórica dentro de los Open Uruguayos y que también pasó por la silla de entrevistado de la IA del Deporte del Fitness. Romina López, en la posición número 4. Natalia Bariani, cierra el Top 5. Lucía Carro, en la posición número 6. Maka Blazanovic. Maka, disculpame, siempre me enredo con tu apellido, pero estoy seguro que es Blazanovic. Hoy sí estoy seguro. Julieta Gentile, en la posición número 8. Florencia Pudisa, en la posición número 9. Y Florencia García, en la posición número 10. El Top 10 de la tabla masculina está conformado de varios de los sospechosos habituales. Tenemos en la posición número 1 a Santiago Comba. Santi, quien fue nuestro representante en el 2019 en los CrossFit Games como campeón nacional. Le sigue de cerca el Rolo Gómez. El Rolo, una vez más, demostrando que es el dueño del BT Power. En la tercera posición, mi amigo y coach Juan Seitún. En la posición número 4, mi pana Guillermo Nieli. Juan y Guille, recordarán que fueron mi primera entrevista en la IA del Deporte del Fitness. En la posición número 5, Nico Canil, quien también pasó por la silla de entrevistados de la IA del Deporte del Fitness. En la posición número 6, tenemos a Daniel Villar, también conocido como El Barbas. Desde el este, Fran Rebule. En la posición número 7. En la posición número 8, Matías Amengual. Martín Cebeso, la posición número 9. Y la posición número 10, para completar el Top 10, la tiene Matías Durán, quien es parte del equipo de los Brodies. También disponible en la IA del Deporte del Fitness, la entrevista con ellos. Bueno, formalmente arrancan los cuartos de final este 5 de abril, con la apertura de las inscripciones para los atletas que quedaron en el Top 10% de Sudamérica. Hay 474 cupos para las mujeres y 725 cupos para los hombres. El corte lo hacen en la categoría femenina para Uruguay, Valentina Moraes, quien está en la posición número 11 de la tabla y clasifica como la 428 del continente. Y Martín Torena, quien está en la posición 29 de la tabla masculina de Uruguay y 718 en el continente. Entre los otros atletas que clasifican, voy a nombrar a algunos que conozco en persona o por las redes sociales que hemos interactuado y que en verdad quiero destacar su participación acá. Arrago con Daniel Correa, alias El Gordo, alias uno de los socios dueños de True Training, mi amigo. También conocido como el que pasaba la aspiradora en la entrevista con Juan y Guille. Esa historia no la voy a soltar nunca, siempre la voy a estar recordando. Están los primos Bruno y Fabri Maiori de Krofi 4C, Force Elite Fitness Center. Fabri, que junto con Nico Canil también pasaron por la silla de entrevistado en la guía del deporte del fitness. Guille Bousa, Rodrigo, el Lechu González, compañero de muchos entrenos y parte también del escuadrón de los Brody, junto con Matías Durán. También paso por la silla de entrevistado en la guía del deporte del fitness. Juancito, el Petu Antunes, mi oficio, mi oficio de mi esposo también. Alcide Castillo, a quien conocí en la American Way Challenge. Nicolás del Rey, con quien siempre estoy conversando por las redes. Matías, el Tutex Costa, que tiene las mejores historias de Instagram en todo el Uruguay. Si no lo siguen, vayan a seguirlo. Y por último, mi amigo personal, como siempre digo, Luis Negrón. Están todos clasificados o tienen todos scores que les valen para clasificar a la siguiente fase. No sé si todos vayan a participar por el costo de la inscripción, por la modalidad que es, por la disponibilidad y el cierre de los gimnasios que estamos atravesando ahorita aquí en el Uruguay. Pero la realidad es que todos demostraron que tienen la capacidad de competir y estar ahí. Hay algo más que quiero destacar, adicional de los cuartos de final con el cierre de la primera fase. Es que también tenemos un grupo de atletas máster que clasificaron a nivel mundial para la siguiente fase de competición máster, que es conocida como el Age Group Online Qualifier. Para clasificarse a estos grupos, los atletas tienen que terminar el Open en el top 10% mundial de su grupo de edad. Tenemos en la categoría máster de 35 a 39, el Rolo Gómez y Alcides Castillo, clasificando ambos con 38 años. El VT Power. Natalia Bariani, que está de quinta en la tabla uruguaya, clasifica en el grupo femenino de 40 a 44 años, con 41 años de edad. Y Sebastián Chiesa, quien con 48 años, clasifica en el grupo de 45 a 49 años. Y ojo que no solo se clasifican, sino que a nivel mundial, Rolo está de 15 en la tabla, 15 de todos los atletas máster de 35 a 39. Y Natalia está de 67 entre todas las atletas femeninas en su grupo de edad. Así que aquellos que clasificaron para los cuartos de final, tienen la chance de competir ahora, a ver si pueden ir a las semifinales. O también tienen la chance en mayo de medirse en el Age Online Qualifier, que les daría una entrada directa a los games si llegan a estar en el tope de la tabla. Esperemos ver cómo evoluciona la temporada, pero hasta ahora esta primera fase dejó buenas sensaciones a nivel de programación, a nivel de organización, a nivel de presentación de los eventos. Acá en Uruguay, bueno, estamos atravesando la situación un poco compleja con todo el asunto de la pandemia, pero creo yo que tenemos buenos representantes, gente que tiene para dar la cara por el país en lo que es la siguiente fase de la competición. Y varios de estos nombres, me atrevo a decir, los vamos a ver en Brasil compitiendo en el Brazilian CrossFit Championship. Quiero cerrar simplemente felicitando a todos los que participaron en el Open, como lo dije en el Instagram hace unos días. Fácil es decir, no es para mí, fácil es sucumbir ante los nervios, fácil es decir, no, ¿sabes qué? Cualquier excusa, lo que en verdad vale es haber tomado la disposición de ponerse ahí, de ir a la tabla, de ir a competir, de presentarse en la arena de competencia y dejarlo todo durante estas tres semanas. Para los que continúan, el mayor de los éxitos y para los que quieran estar pendientes de las noticias, vamos a seguir sacando más contenido, así que estén atentos. Yo soy Jorge Acecrofi y nos vemos en la próxima.